La séptima carrera de obstáculos, el desafío de los 300, ya está en marcha. El 10 de abril se abrieron las inscripciones que podrán realizarse hasta el 11 de mayo y la prueba que se celebrará el sábado 18 de mayo ha sido presentada oficialmente este miércoles. Una de las pruebas más importantes que tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Nada mejor que una prueba como esta para dar a conocer Ceuta aquí y fuera. Alrededor de 800 deportistas se espera que puedan participar en este séptimo desafío de los 300 organizado por el Club Deportivo González Tablas del Grupo Regulares 54 de Ceuta con la colaboración del Instituto Ceuti de Deportes. Estamos encantados desde la ciudad, desde la consejería y desde el Instituto Ceuti de Deportes en promover y sobre todo promocionar este tipo de pruebas deportivas como ya decía el consejero. Uno de los ejes fundamentales del gobierno y de los objetivos es promocionar estas pruebas pruebas que tienen no solo interés deportivo sino también interés turístico. La gran novedad de este año es el cambio casi completo del recorrido que mantiene la salida y meta en la playa de la Tibera pero que transcurrirá por zonas del centro de la ciudad y el monteacho. Hemos diseñado el recorrido y algunos estados pero mantenemos el mismo espíritu. El espíritu de los 300 es el espíritu regular que es el espíritu de equipo no convicciones individuales sino que hay que hacerla con otro compañero sacrificándose junto a él y por él. Y en segundo lugar el espíritu regular es de sacrificio y de dureza. El teniente coronel Mateo, director técnico de la prueba, ha ofrecido todos los detalles de una carrera con un recorrido de 14 kilómetros y 22 obstáculos. Estarán mucho más visibles este año y habrá tres zonas de habituallamiento. La salida será a las 10 de la mañana en la playa de la Ribera y el cierre de control a las 13 horas. Las inscripciones abiertas hasta el 11 de mayo tienen un coste de 25 euros por persona. A día de hoy hay 330 inscritos. Los dorsales y la bolsa del corredor se entregarán los días 15, 16 y 17 de mayo en el Casino Militar. La entrega de trofeos será en la Ribera y serán premiados los tres primeros binomios y trinomios masculinos, femeninos y mixtos, así como los binomios de veteranos que superen los 104 años de edad. Gracias por ver el video. ¡No, no, no, no! ¡Suscrít comentarios!